Este espacio llega a nombre de Inversiones Agrocementes, semillas de pasto importadas, tu socio confiable en el campo. Caney Manobeto, un oasis en el placer. Helados Cali, Avenida Vargas, alegrando corazones. Comercializadora Amaro, una tradición de los larenses. Hotel Comercio, tu destino de excelencia en el corazón de Barquisimeto. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos a Somos Venezuela, el podcast. Seguimos mostrando lo mejor de nuestro país en cualquier formato y a la hora que usted lo desee. Y bueno, donde esté, gracias, gracias de verdad, gracias por el apoyo, gracias por esos mensajes que estamos recibiendo continuamente. Y esa respuesta que hemos tenido también en este formato. Somos Venezuela con Fernando Martínez ya casi tres décadas mostrando lo mejor de nuestro país. Premio regional, premio municipal de periodismo y bueno, adaptándonos a estos tiempos, adaptándonos a esta plataforma. Así que afílese, denle a la campanita y esté atento ahí para recibir siempre el material que vamos a estar estrenando continuamente. Si le gusta la música venezolana, le gusta el folclore, la cultura, vamos a estar hablando de muchas cosas. Vamos a estar hablando de cosas buenas acá en Somos Venezuela, siempre mostrando lo mejor de nuestro país. Y a propósito de qué es lo mejor de nuestro país, vamos a estar compartiendo con personajes que forman parte del acervo cultural nuestro, en este caso de la ciudad de Barquisimento, y vamos a conocer un poco a nuestro invitado. Un invitado que en lo personal, bueno, yo me siento más que en confianza. Hola, mi compadre querido, muchos años, muchas anécdotas, mucho compartir y de verdad que estoy seguro que la van a pasar muy bien con Tomás Morales, orgullo nacional, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas a Somos Venezuela, mi compadre. Mil gracias, Fernando. De verdad que siempre es un placer, siempre es un placer y siempre sabemos que vamos a disfrutar, que no vamos a reír. El placer es mío, el placer es mío, de verdad que muy grato, muy grato compartir contigo y por supuesto en Somos Venezuela, ¿verdad? Señor. Y además, está de más decirlo que con tu familia. Claro, todo el equipo, Somos Venezuela. Con el equipo de Somos Venezuela, así es. Un placer, un placer, de verdad que maravilloso. Tomás, adaptándonos a los tiempos, Tomás Morales también se va, está adaptando a los tiempos y de eso vamos a estar hablando musicalmente, y a propósito de eso, ese público que también comienza a conocer de Somos Venezuela, comienza a ver de nuestros artistas. Los venezolanos nos hemos proyectado en el mundo, bueno, se han proyectado en el mundo. Usted que ha salido de la frontera de Venezuela y tanto hombre y tanta mujer artista que está levantando la bandera como debe ser, mucho talento, mucho talento. Y bueno, ese público de repente no conoce a Tomás Morales, es ese público, el que está fuera de nuestra frontera. Hablemos un poco sobre eso. Aquí estamos presentándome. Sí, señor. ¿Cuántos años de carrera me comparte? Ah, mira, Fernando, los años son casi los que vivo, porque comencé muy niño, comencé muy pequeño, ¿verdad? De cinco o seis años comencé a, en el programa de Pedro Sárraga Barreto. Y Pedro Sárraga Barreto, sus estrellas infantiles y juveniles. Pedro fue mi primera oportunidad radial, ya yo cantaba y charrasqueaba el cuatrico. ¿Verdad? Sí, por allí se comenzó pues a trabajar, a cantar. La cantada primero era familiar. Tres de mis hermanos eran fanáticos del cuatro y de las canciones. La mamá de Pedro Sárraga era mi vecina y esa señora se caló, este señor aquí con ese cuatrico en la mano, miren, este, y bueno, así fui, así me fui formando, ¿verdad? Así me fui formando en la escuela, en todos los actos culturales y estaba en la Pablo X. Álvarez. Ok. Luego pasó al liceo, a la Ezequiel Bujanda, es donde me hago también la voz liceísta, este, la voz liceísta larense representando al liceo Ezequiel Bujanda. Este, fui invitado para aquel entonces, estando ya en secundaria por Guillermo Sánchez García, promotor del Mara de Oro, el dueño del Mara de Oro, a un festival que se llamó La Nueva Voz de Venezuela, en el Zulia. Este, también fui el ganador de ese festival. Este, luego allí pues comienza la vida de adulto, la vida universitaria y comienzo a... Tengo algunos, algún compartir con uno que otro grupo aficionado, sobre todo de gaitas, para aquel entonces, gaitas y golpero, pero aficionados, muchachos que, 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 que no, ¿verdad? Bueno, luego, se, se comienzan a, a, comienzan a abrir las oportunidades, eh, por decirte algo, el grupo Aras, este, del grupo Ara paso a Venezuela en Gaita, de Venezuela en Gaita paso a los Guarandinos, este, la Grey Zuliana, la Alianza, este, comienzo a grabar solo, para aquel entonces, pues, se hacían los discos, eh, quedé en nueve producciones, este... En acetato, ¿no? En acetato y CD, ya el CD tampoco está, este, de, de, de acetato fue una sola, la demás ya fueron, ya estábamos en los límites con el CD, pasamos a CD, y ahora, pues, que... Tampoco fue que el 45, no me acuerdo que estamos allá. Ah, no, sí, grabé un 45, sí, 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 este, grabé un 45, mira, fíjate, se me ha olvidado, sí. Grabé un 45 con un tema de, del maestro Juan Ramón López. Ah, ok. Y el otro de, el maestro Iván Zambrano. Iván Zambrano. Este, ah, bueno, luego, pues, el adelanto de la, de la tecnología, pues, nos permite grabar un tema y promocionarlo, y ya no hacemos la producción completa, sino que grabamos un tema y, 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 bueno, y diferentes invitaciones, diferentes agrupaciones, y ahí vamos, ahí vamos en el día a día. Sí, señor. Y, bueno, viene el contacto después con interesantes compositores, caso de Virgilio Rieta, ¿no? Sí, mira, eh, de verdad que en ese sentido, también Dios me, me, me premió, porque de una vez cuando comencé, pues, en el mundo de la grabación, surge la, 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 la mano de, del maestro Virgilio Rieta, del maestro Elías Hernández, otro general, este, para aquel entonces, Pedro Luis Gómez, varios compositores de muy buen target, Daniela Mora, que, que, este, bueno, varios compositores que, que... Cosa que no abunda actualmente. No. Ahorita hay, hay mucho talento, pero es más, más versiones que, que temas nuevos, ¿no? Sí, yo diría, porque la música, por lo menos, vamos a hablar de la, de la música venezolana, la llanera, de Arpa 4 y Maraca, ¿verdad? Ese sentimiento, esa poesía, esa cosa bonita, eh, eh, quizás no se promociona tanto como la, como la, la, el parrando de la gritería, del baile, del, del cacho. ok, sí, sí, que, que no es malo. Claro, y que forma parte de... Forma parte del folclor, pero es más que todo para reírse, para otra cosa, y no, por decir algo, no hay nada, por lo menos, oír a, a un Simón Díaz. La tonada. La tonada de Simón, eh, eh, Cecilia, todo, eh, bueno, epa. El Carota. El Carota, Serenata Guayanesa, oír, pues así, ah, bueno, no nombré, no nombré a Deli Freite, a Deli Freite también a su momento, eh, me, me facilitó como cuatro, cinco temas en, en mis primeras producciones. Este, siempre muy atento, y siempre dispuesto a, 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 a apoyarme. Claro. Sí, sí, sí. Este, ah, bueno, esos trabajos, bueno, que, que venimos hablando, pues, eh, bellos, escritos, epa. No sé, será dirigido a otro público, o, o, del mismo. No, pero yo creo que, yo soy de los que piensan, que el ser humano sigue siendo, en esencia el mismo, los sentimientos están allí, los valores están allí, o sea, de repente hay otro, hay otro entorno, pero esa música hace falta. Bella, bella, eh, por eso te digo, hay la tendencia de los que nos gusta, este tipo de música, y no sé si a los que van a las parrandas, a, a lo que ya hablamos, a los muertos a mí les gusta. Claro. Pero no, no, por decirte algo, un trabajo de Luis Silva, epa, sobre todo los primeros discos de Luis Silva, bello. Yo soy de los que opino, que hay un antes y un después de Luis Silva. Ajá. Luis Silva sale y abre, el pentagrama en cuanto a la música, ya era romántica, es otra cosa. Y, el general que, de, se fue Simón Díaz, pues y quedó el general que es don Rinaldo Arma. Claro. Epa. Sí. Eso es para deleitarse. Sí, sí. Eso es para deleitarse. Ahora, ¿qué, qué, qué consideras tú que está pasando con, con la música venezolana, de manera integral? Bueno, mira, debido al adelanto de la tecnología de estas herramientas, veo que hay algo positivo que está sucediendo, porque una década atrás, o quizás no sé, unos años atrás, se promocionaba material muy malo, material malo que, que simplemente pagaban para una promoción, y lo ponían a sonar. Sí. ¿Verdad? Y le ponían al cabal, al que no pagaba, pues. ¿Verdad? Ahorita, a través de las redes, todo el mundo promociona, cada quien promociona su trabajo, y si es bueno, camina. Y si es bueno, rueda. ¿Verdad? Entonces, ya hay en ese sentido, pues, la payola se, se muere. Se muere. ¿Verdad? Puede que haya algo por allí de, de, de preferencia, alguno, lo que, lo que queda de, 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 de las otras plataformas, pues. Pero, la, en sí, te das cuenta de que en cada pueblito, en cada caserío, hay un artista que, que, que canta, que toca, que compone, que, que, que se destaca, y, y se da a conocerlo. Sí. Ahora, el público tiene una parte importante, protagónica, y es la exigencia de ese material, porque, bueno, se dan muchas, se dan muchas cosas, pero ya que, estamos hablando de la promoción, y de las cosas que han sucedido, vamos a seguir hablando de eso, porque da para mucho. Pero, no sé, ¿cuáles fueron los primeros temas, que mi compadre, promocionó? Y usted sabe por dónde vengo. Mira, eh, el primer tema, que se oye de Tomás Morales, en la radio, para aquel entonces, la supercriolla. Supercriolla. Ajá. Donde estaba Gerardo, estaba Segundo González. sí, sí, sí. Y tantos otros colegas. Este, fue, a la más linda muchacha, ¿verdad? De Virgilio Arieta. De Virgilio. Y como luz en agua clara. Dos temas de Virgilio, que parece entonces, fueron en mi primera producción, como solista. Este, hubo un tema, la mujer que yo busco. Este, aún ando en esa. la encontró, compadre, te voy a preguntar. No, sí la encontré, compadre, sí la encontré. No, después no lo dejan. Yo ando en paz, compadre, quiero llegar a mi casa en paz. Este, compadre, ah, bueno, eh, hubo orgullo nacional. Sí, de orgullo nacional vamos a hablar, lo que pasa que ya, ese es como que dice otro nivel. Ese otro, de otro género, ¿verdad? Porque también, aclarar, porque aquí hay mucha gente que no me conoce, que yo me hago, hago uso de, de, del don de la versatilidad. Donde canto diferentes géneros, canto llaneradas, canto golpes tocoyanos, canto parrandas, canto gaita, este, bolero, música tropical, guaracha, he grabado, yo diría que, lo que no grabo es reggaetón, pero, pero, de los diferentes géneros, sí. Pero de repente usted no sabe muy bien con un bling bling, ¿no? No, 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 pero, esa luz en agua clara, compadre, vamos, vamos a compartirla entonces. ¿Cómo no? Vamos a compartirla, ya que viene, como siempre, acompañado del cuatro, del cuatro venezolano, Tomás Morales, nuestro invitado de hoy. Llegaste casi en silencio, a mi mañana temprana, como luz en agua clara, como besito chiquito, como besito chiquito, escondido y apurado, como besito chiquito, escondido y apurado, y por eso, este canto que te ofrezco, lleva polvo del camino, lleva frescura y sabana, por ese amor florecido, cuando el sol se iba a su lecho, y te cruzaste conmigo, y esa miranda bonita, dejó mi pecho prendido, juntos regamos la siembra, y hasta el árbol prohibido, me parece, fuera un sueño, que aquí te tenga conmigo, y entre mis brazos te sienta, como ese sol incendido, déjame ser el chinchorro, aunque él me cante agarro y no, mojemos la palabra, que dice un plato, un aplauso, un poquito, pero vamos a pedir, lo que hablamos de, de lo bonito, de una letra bella, o de una tonada, días pasados, se me vino, y lo hice, y le dije a mi esposa, que me grabara, y rodó no sé cuántas veces, en las redes, me decía, de esos días que uno, anda que se canta solo, dice, cabadita madrugada, huele a sabroso, café, para alegrar la jordada, a Dios me encomendaré, y por Venezuela, pediré. Sí, eso es la magia, de nuestra música, ¿no? sí, esa musa, esa musa. Ahora, ahí hay muchas cosas, Tomás, porque, yo, yo, soy un eterno crítico, constructivo, de nuestra música, pero hay que decir las cosas, lo que está pasando, y nuestra música, se merece, lo mejor, estos temas, hay que saberlos apreciar, estos temas, no, no, no es parache, una fiesta, un bochinche, estas son letras, que hay que escuchar, entonces, muchas veces, los organizadores de eventos, están pasando muchas cosas, con las cuales, de verdad, que en lo personal, no estoy de acuerdo, inclusive, se está llegando, a que el mismo cantante, busque sus anunciantes, sus patrocinadores, que te paguen la presentación, y hay artistas, que se están prestando para eso, este, hay músicos, que están, grabando, por ganarse un dinero, viene Fernando Martínez, que no canta, Fernando Martínez, es el periodista, el locutor, pero no canta, cantaré en mi casa, cantaré con mis compadres, fuera de cama, pero no canta, pero de repente, no sé, me gané unos reales, y le pago a los músicos, y los músicos me acompañan, y ninguno me dice, responsablemente, no dice Fernando, cállese, compadrito, usted no canta, por favor, ¿te acuerdas que ella parlando, que estaba el hombre con la mano, el tambor, sigue animando, entonces, hace falta, esa responsabilidad, entonces, no, se graba, y bueno, y salen a la palestra, y pretenden sonar, y hay tarimas, inclusive, donde los reciben, entonces, ¿qué está pasando? ¿A qué le atribuye usted, ese desorden? Porque es que nuestra música, soy de los que lo dicen, merece respeto, merece nivel, nuestra música, y esto como músico, me lo vas a corroborar, o negar, me corrige, la música nuestra, en sus acordes, en sus arreglos, es mucho más exigente, es de nivel, entonces, por una parte, damos nivel, y por otra parte, permitimos que pasen estas cosas. Bueno, mira, allí yo diría que, hay trabajos que van dirigidos, a un target, que dentro de los mismos amantes, de la música venezolana, va dirigido a un grupo, que, que es el bochinche, que es el grito, que es la cosa, y va el otro público, que es el público respetuoso, que oye, que, que aprecia la letra, que aprecia el trabajo, de, de, de lo que, de lo que, verdad, y por el otro lado, la falta de seriedad, de quienes, de los productores, de, 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 de los programas, porque, de los programas y de los eventos, y de los, de los eventos, perdón, de los eventos, este, pero, quien no se respeta, a sí mismo, por decir algo, hablemos de los músicos, hablemos de los, de los cantantes, hablemos de, no, o sea, yo no lo hago, yo no lo hago, simplemente, pues, estamos claros, que todo el mundo anda por trabajar, y esa cuestión, pero si por un trabajo, tu, 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 tu responsabilidad, ante el público disminuye, no lo hagas, no lo hagas, o sea, Fernando Martínez, presentando un espectáculo, sin, sin que esté libreto, sin que esté, no, 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 tiene que, tiene que haber una organización, claro, la música venezolana se lo merece, responsable, sí, sí, así es, pero una falta de respeto también, que yo, como productor de eventos, que yo haciendo un evento, dígame, compadre Tomás Morales, Tomás, quiero tenerte en el evento, quiero tenerte en mi evento, en este caso, en mío, porque lo estoy produciendo, pero no tengo capital para pagar tu presentación, búscate dos o tres anunciantes, que paguen tu presentación, para que estés en mi evento, yo eso no lo puedo entender, no lo entiendo, no lo entiendo, o sea, vas a trabajar para mí, en lugar de yo, yo te estoy contratando, pero tú vas a trabajar para mí, porque eso es lo que está sucediendo allí, dos y dos son cuatro, así lo entiendo, y además, ¿qué beneficio va a tener ese comerciante? Porque, yo quiero ir un poco más allá, como publicista que soy, jugar un poco con el dinero, la publicidad es una inversión, con esa inversión, ¿qué beneficio va a tener? Entonces, se están dañando varias cosas, sí, se están dañando varias cosas, y aparentemente, pues, como que a nadie le duele, y de repente, obviamente que no es tu caso, de repente, ese cantante, que tiene tres, cuatro anunciantes, no canta, pero tiene los anunciantes, entonces va a pasar lo mismo, que ha venido sucediendo con la radio, ¿entiendes? O sea, que en la radio, merma el talento, y entran los que tienen publicidad, entran los que venden, entran los que tienen eso, ¿quién, a la larga, ¿quién se perjudica? El artista, el artista, y la música venezolana, la música, y finalmente nuestro pueblo, porque es los que van a recibir la falta de cálculo. Ahora, entre tantas cosas, este, Fernando, también vienen ocurriendo cosas bonitas, sí, eh, por decirte, artistas de otros géneros, que vienen haciendo música venezolana, muy bien hecha, muy bonita, este, sin mezquindad, porque no, no, no la veo para qué, por lo menos en el caso de Nacho, claro, que traía, o tiene una trayectoria internacional, diríamos que intachable, Nacho, es un hombre trabajador, tipo, este, y, ha hecho unos trabajos de música venezolana, pero, extraordinario, bello, como, como un buen venezolano, pues de verdad que muy bien logrado, muy bien logrado, admirable, de verdad que sí, y a través de, de este muchacho, pues que, que tiene unos seguidores que son, de otro mundo, de otro, de otro, te aseguro que muchos, de los muchachos no habían oído música llanera, y ahorita la oyen, porque la, porque la canta Nacho. Sí, como sucedió con Luis Silva, y como está sucediendo en tantas cosas, vamos a hablar de eso, y mucho más, esto es Somos Venezuela, a través de, el canal de YouTube, esto es Somos Venezuela, el podcast, mostrando lo mejor de nuestro país. Atención ganadero, productor agropecuario, la distribuidora de semillas de pasto, Inversiones Agrocementes, ofrece semillas de pasto importadas de Brasil, Humidícola, Decumbes, Brisanta, Toledo, Piata, Mulato 2, Mombasa, Tanzania, Bermuda Gigante, Masai, semillas de maíz, y sorgo forrajero, Inversiones Agrocementes, en la calle 15, entre 17 y 18, teléfono, 0414, 054-7582, 0414, 525-5928, El Caney Manobeto, un restaurante espectacular, que sigue apostando por Venezuela, rodeado de grama, árboles frutales, parque infantil, caminerías, atractivos naturales, y hasta el Pozo del Deseo. Visítanos, y disfruta de un oasis en el placer. Solicita nuestro menú, y sigue disfrutando, la gastronomía criolla, en tu casa, u oficina, 0414, 552-8461, Caney Manobeto, tostada carone, chicharrones de guavín, sabrosas cachapas, sopas, parrillas espectaculares, restaurante Caney Manobeto, avenida principal del cacerío El Placer, twitter e instagram, arroba Caney Manobeto CA, un oasis en El Placer. Helados Cali, vete pa' la Vargas, negocios, vete pa' la Vargas, dinero, vete pa' la Vargas, que sabor de helados Cali, que te guste, está en la Vargas, helados Cali, vete pa' la Vargas, negocios, vete pa' la Vargas, platica, vete pa' la Vargas, cazador de helados Cali, que te guste, está en la Vargas, los helados Cali, se compran en la avenida Vargas, entre 23 y 24, síguenos a arroba, helados Cali, BQTO. Descubre, la tradición musical de los larenses, en comercializadora Amaro, líder en instrumentos musicales, en la región, con una amplia variedad, de modelos y marcas, ofrecemos, la mejor selección, para músicos, de todos los niveles, con ventas, al mayor y de tal, nuestro respaldo, de 50 años de experiencia, garantiza calidad, y conocimiento, y vive la pasión, por la música, en cada nota, comercializadora Amaro, carrera 22, entre 39 y 40, arroba, comercializadora Amaro, tradición de los larenses, Embarquecimiento, Hotel Comercio, sumérgete en el corazón de Embarquecimiento, y descubre el verdadero confort, Hotel Comercio, ubicado en la avenida 20, entre calles 35 y 36, te ofrece, habitaciones acogedoras, disfruta de una estancia, inolvidable, con una atención excepcional, Hotel Comercio, tu hogar, en el corazón, de la ciudad de Barquecimiento, reserva ahora, y vive, una experiencia, inigualable, Bueno, seguimos, gracias a nuestros anunciantes, y recuerde, si usted quiere anunciar con nosotros, también puede hacerlo, puede apoyar, esta iniciativa, a través de, el 0414 516 1670, a través de, el Instagram, arroba, somosvenezolaf, arroba, FM, radio estéreo, hacer contacto con nosotros, recuerda, también darle la campanita, y estar atento, al material que vamos a estar subiendo, para acá, vamos a estar compartiendo con ustedes, gracias, gracias por estar allí, un millón de gracias, por, por ese saludo, que nos dan, por las distintas plataformas, bueno, hablábamos de, de Nacho, hablábamos de cosas buenas, que están sucediendo, como no, porque aquí no estamos nada más, para criticar las cosas, que están sucediendo, también, está, un Jorge Guerrero en España, también está, un Teo Galinde en España, Vitico Castillo, también anda por España, República Dominicana, Chile, Luis Silva, bueno, ya viene de recorrer, medio mundo, y Reinaldo Armas, también lo está haciendo, Jorge me decía, bueno, que no ha ido a los Estados Unidos, porque no tiene la visa, ok, esa es la única razón, por la cual Jorge no ha estado, en los Estados Unidos, pero, dice que, estamos, estamos siendo testigos, de que eso, viene sucediendo, eso en cuanto, ARPA 4, Maraca y Bajo, pero es que también está, un Henry Linares, que es, dentro de nuestra música, que, que va más hacia, hacia donde, pudiera estar clasificado, toma moral, está un Henry Linares, está un Manuel, Manuel Roja, están estos muchachos, haciendo, dando mucho, de qué hablar, con las Maracas, o sea, nuestra música, en sí, está dando mucho, Manuel Rangel, Manuel Rangel, Manuel Rangel, Manuel Rangel, bueno, dando cátedra, del conocimiento, hasta ellos, nuestro saludo cordial, nuestra admiración, nuestro abrazo, gracias, gracias por, por hacer eso, por nuestra querida Venezuela, por poner nuestro nombre, en grande, son señores, son caballeros, que andan trabajando, sí, tú que has podido estar, claro, tus salidas del país, has aprovechado algunas cosas musicalmente, sabemos pues, que la regulación, hay que respetarla también, y bueno, por eso no has hecho mayor cosa, pero, pero, ¿cómo ha sido ese contacto? ¿Cómo ves tú? Porque una cosa que yo, lo que yo puedo percibir, ¿no? Pero tú que has estado, fuera de nuestras fronteras, también, ¿cómo es el contacto, con la música venezolana? Bueno, fíjate que, de música llanera, hay muchos, hay muchísimos, este, músicos e intérpretes, Miguelito, digo, hay que nombrarlo, que se han trabajado extraordinario, epa, muy, muy bueno, el trabajo es Miguelito, en Estados Unidos, pues, hay mucho, hay mucho, hay mucho, ¿verdad? De los, otros géneros venezolanos, no, no es el factor común, no es que no vaya, pero no es el factor común, ¿verdad? Este, pero, están, ya nombraste a Henry, a ellos, andan haciendo un trabajo bello, bello, de música venezolana, de, epa, instrumentales, Henry, su papá, ahorita cargan al dúo Los Linares, epa, no, 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 un trabajo bonito, un trabajo digno. Sí. Sí. También felicitamos a, a, a las iniciativas del, de los precovers, que están haciendo, aquí hay una, una, unos, unos amigos, la gente de A Los Criollos, es un trabajo muy bueno, lo hicieron con Tebalinde, lo hicieron con Luisilo, lo hicieron con Scarlett recientemente, y ahí vamos, pendientes, ¿no? Pendientes de ellos, felicitaciones, de verdad, desde esta tribuna, es otra manera de presentar la música venezolana, y tú ves por las mediciones, que, que está calando, que está llegando, entonces, bueno, en base a todo eso, Tomás, ¿qué, qué, qué estás haciendo con tu carrera artística? ¿Hacia dónde vas? Porque, bueno, eh, estuvo, eh, una producción de, de Guaracha, que también se dejó colar con Tomás Morales, ¿no? Sí, 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 aquí, para nadie es un secreto, pues, lo que, eh, la situación Venezuela como tal, pues, eh, nos ha tocado, eh, revisar un poco, revisar, si hay que cambiar algo, hay que cambiarlo, hay que retomar algo, hay que retomarlo, bueno, aquí entre tantas cosas, bueno, eh, uno, que, hecho, eh, uso del don de la versatilidad, en diferentes géneros, grabando, ¿verdad? Eh, y por el otro lado, me preguntas que, ¿qué vengo haciendo ahora? Eh, traigo unos trabajos, de corte larense, tengo un par de trabajos por ahí, ya en archivo, uno ya está listo, este, que es un clásicos larense, este, que en tu estilo debe quedar muy bien, clásicos larense, que lo traigo con, la producción la hizo Carlitos Jiménez, este, está Reinaldo Jiménez, o sea, el barrio de los muchachos de Barquisimeto 4, este, Anthony Terán en el 4, de verdad que, que maravilloso, este, la muchacha, la modelo, la bonita, la mariquera, Jocelyn en las maracas, Saludos para Jocelyn, no se ha tomado nunca una foto, esa muchacha, impecable su trabajo, qué broma tan buena, sí, saludos a Jocelyn, la queremos mucho, Jocelyn, amiguita bella, Dios te bendiga, este, no, no, traigo un trabajo, creo que bien logrado, con, con, con este equipo humano, ¿verdad? Eh, traigo, otra, otro trabajo larense, digo, digo trabajo, este es un, eh, lo que te di ahorita, es un, un clásico larense, ¿verdad? y traigo un tema, con expresión larense, la barquilla, ¿verdad? Una, una propuesta diferente, una versión, de la barquilla, la barquilla, ok, una, una versión de la barquilla, al estilo de, de, de expresión larense, pues, y este servidor, Tomás Morales, este, ya, para todo, los que estamos acá, en esta plaza, pues, de Lara, sabemos que Tomás Morales, es cocina y canta, este, traemos, una parranda, que, que, de la navidad, y por supuesto, emblemática de la yaca, y de la comida navideña, que bueno, ya eso también, ya lo, o sea, estoy trabajando, estoy trabajando, los días van pasando, y ahí vamos dándole, taca, 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 ya pues, en los próximos días, comienzan a salir los trabajos que ya, consolidando Tomás Morales, su nombre de orgullo nacional, porque no hablamos de eso, cómo llegó orgullo nacional, y por supuesto, que nos hagas orgullo nacional, háblanos de orgullo nacional, ok, antes y después, con orgullo nacional. Tomás Morales hace dos temas, dos trabajos de ARPA 4 y Maraca, ¿verdad? Y decido, hacer un trabajo, de corte, larense, ¿verdad? Y, retomo, un trabajo, que traía, porque yo fui solista de los guarandinos, decido, tomar unos temas, unos que lo había hecho con los guarandinos, y otros que, 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 versiones que, la hice al lado del maestro Rosti Roa, Rafael Hernández, grupo de amigos que, para su momento, me acompañaron, y el tema, orgullo nacional, lo llevó, el maestro Jorge Loaiza, que también tuvo su pasatía por los guarandinos, lo llevó a los guarandinos, ese tema no se grabó, y cuando decido, hacer mi trabajo solo, lo tomo. Estaba pendiente de esa tarea. Estaba pendiente de esa tarea, lo tomo, hablé con mi compadre Jorge Loaiza, Dios me lo tenga en la gloria, compadre, déjale compadrito, eso es suyo, ok, y resultó, pues, ser un, un batacazo, de verdad que, un batacazo, y bueno, el tema que aún me identifica. Y queda con gente. Sí. Vamos a escuchar, vamos a escucharlo, con el cuatro. Quiero dedicar mi verso, al pueblo venezolano, con el canto más hermoso, nuestro golpe, tocullano. Quiero dedicar mi verso, al pueblo venezolano, ay, lairaray, 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 con el canto más hermoso, nuestro golpe, tocullano. Qué bonita es mi región, quiero dedicar mi verso, al pueblo venezolano, ay, lairaray, 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 con el canto más hermoso, nuestro golpe, tocullano. Lo grande de esta región, es un coltón soberano, la perremenca, la currúmica, el tiquipá, el galerón, el popopop, la bella, bella, seis figurías, qué lindos son, qué lindos son. Un valle que ha florecido, con el queso de risleño, ay, lairaray, 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 trabajando codo a codo, junto con los quiboreños. Un valle que ha florecido, con el queso de risleño, ay, lairaray, 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 trabajando codo a codo, junto con los quiboreños. Lo grande de esta región, sepan que es la agricultura, será el tomate, grande y bonito, y el rojo y verde, el pimentón y la cebolla, blanca y murada, que son tatuetas, pa'l corazón, pa'l corazón. Siento orgullo de ser de esta tierra, de poder que está en mi región, soy un antiguo del estado lara, de tempúsculos de mi centro, soy un antiguo hasta que amudaré, de sanar en la primavera, sin que sin que te arreglaré, con unión y la tierra que te amas, y dejamos a ver que si me torne las bellas de la capital, somos el estado lara, un orgullo nacional, somos el estado lara, un orgullo nacional. Nos vamos para Carola, voy a realizar mi sueño, ay lairaray, 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 lairaray. Una finca productora, y unas vaquitas de ordeño, que bonita es mi región, nos vamos para Carola, voy a realizar mi sueño, ay lairaray, 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 lairaray. Una finca productora, y unas vaquitas de ordeño, lo grande de esta región, sepa que es ganadería, será el ganar, para la ceba, y las lecheras, de gran valor. La blanca leche, fresca y sabrosa, y nuestro queso, que es el mejor, que es el mejor. Linda tierra de cantares, paraíso occidental, ay lairaray, 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 que Venezuela nombra, su capital musical. Lo grande de esta región, es su acorde en la cultura. Tierra de pistas, compositores, músicos finos, grandes cantores, de guitarristas, y de pintores, como esta tierra, no habrá mejor, no habrá mejor. Siento orgullo de ser de esta tierra, de poder, que es el mejor, que es el mejor yo. Soy de aquí, con el estado lara, de después, lo que es mi casa. Soy de aquí, por lo que a camudar, eres al mar, en la primavera. Si quisiste, claro, de tu orgullo, lindar, pierde, que se vea más. Y llegamos a ver que si viva, nuestra fe, que es la capital. Somos el estado lara, un orgullo nacional. Somos el estado lara, un orgullo nacional. Bueno, bueno. Orgullo nacional. Escuchándote interpretar este tema, ¿cuánto tiempo tiene esta canción? En el 2000 se hizo este trabajo. En el 2000, sí, señor. Bueno, y uno, bueno, la música, tú sabes que la música transporta. Uno se acuerda de todas las cosas cuando ese tema andaba por allí rebotando y rebotando y haciéndose, convirtiéndose en todo un éxito, ya un tema que representa al estado. Sí. Y tantas cosas, tantas vivencias. Fíjate que este tema, lo que se hizo fue ponerlo en las manos donde iba. En tus manos, en la de Domingo Pérez, en la de Gerardo. Gerardo. ¿Verdad? Este, y el tema rodó solo. Sí. El tema, claro, con la ayuda de ustedes, por supuesto, pero el tema caló. Pero es el público. Sí. Es a lo que me refiero de que se hace el trabajo. El trabajo. Y que ahorita, bueno, lleva otras rutas, ¿no? La ruta ahorita es a través de eso, de redes. Tomás, ahora canta, pero también cocina. Sí, yo soy cocinero, yo soy chef. ¿Verdad? Son mis dos pasiones, la música y la cocina. De allí, pues, es donde paso mi vida, cantando y cocinando. Sí, señor. Y muy bueno, por demás. Las dos cosas, las dos cosas. La verdad que sí. Hemos tenido la suerte de disfrutar, de saborear los platos de la cocina de Tomás Morales y la recomendamos ampliamente. Sobre todo en diciembre son buenos, pero ahora nos estamos extendiendo, Tomás. Sí, estamos... O sea, que la parranda no es nada más en diciembre. Vamos a parrandear todo el año. En diciembre nada más se come. No, 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 se come todo el año. Hay que trabajar todo el año. Sí. Sí, incluso vengo acentuando, ¿verdad? Hablando en serio. Vengo acentuando mi trabajo culinario, ¿verdad? Y también mi trabajo de música larense. Válido, Fernando, para hacer el comentario de que no hay suficientes agrupaciones que estén laburando, que estén... Debidamente agrupadas. Debidamente agrupadas, presentando nuevos trabajos. ¿Ves? Bueno, ¿qué pasó? Bueno, ese tema es muy largo, pues, ¿verdad? Pero bueno, simplemente Tomás Morales se hace de nuevo presente en la tarima con nuestra música larense. Este, de verdad que no hay razón para que no esté la música larense en las principales tarimas del país. No, claro que sí. Eso es importante. Es ese trabajo serio, pues. Sí, ese trabajo serio que con responsabilidad viene haciendo el carota, que vienen llegando de una gira que por lo visto le fue muy bien. Sí. Gracias a mi Dios. Este, ese trabajo hay que darle fuerza. Ese trabajo hay que darle fuerza. En este caso, pues, Tomás Morales no como agrupación, sino como solista de música larense. Creo que soy el solista. Soy, estoy solito, pues, como valga la redundancia, como solista de los golpes larense, ¿verdad? Ahora, este, estoy haciendo ese trabajo. Bueno, y le hacemos el llamado, la invitación a alguna agrupación que diga, no, mira, nosotros estamos acá, a que se comunique, a que haga contacto con nosotros, porque de eso se trata, de proyectar esas iniciativas tan importantes, tan interesantes. Hay muchas cosas por hacer, Tomás, todavía, ¿no? Sí, fíjate que, este, Fernando Valido, en los 80, 80, 90, no sé cuántas agrupaciones había. Estaba, por supuesto, que el Carote, estaban los Guarandinos, estaba Cuara, estaba Espreso Larense. Bueno, Almadelara sigue haciendo su trabajo. Almadelara es pionera. Sí. Almadelara es pionera. Ellos siguen haciendo su trabajo. Sí, sí. Y un trabajo con una marca propia. Sí. De verdad que es muy bueno el trabajo de Almadelara y nuestro apreciado y querido amigo Domingo Pérez. Domingo Pérez es mi Biblia, en cuanto a lo, o el diccionario de cuanto a Música de la Larense se refiere. Cada vez que, ¿quién compuso esto? ¿Quién tocó esto aquí? No, Domingo, compadre, disculpe que lo moleste, pero esto, esto, compadre, ya lo informo, ¿eh? El hombre sabe mucho. Estuvo con nosotros también acá en el programa Somos Venezuela. Sí, y ese tipo de esfuerzo hay, hay que hacerlo, Tomás, hay que hacerlo. Sí. Y desde el punto de vista de la vida, ¿cómo está Tomás Morales? ¿Cómo estás? Estás de abuelo ahora, ¿no? Estoy viviendo una nueva etapa, sí. Sí, sí, sí. Tengo tres nietos, tres nietos por los... No, 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 eso es otro nivel, eso es otro nivel y conversarlo, pues, me hace arrugar, porque no los tengo cerca, están lejos. Sí. Y estos días, pues, debería estar allá y no he podido ir, no he podido ir por cuestiones laborales, pues, pero ya, en los próximos días estaré por allá, abrazado con mis nietos. Compadre, cuando va, pues, lo he visto por las redes sociales, pues, ¿cómo se porta con la nieve usted? Ah, pues, claro, y es que en Bobarra cae a nieve, yo soy... No, no, no sé climatizar. Sí, 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 sí. Encerradito, compadre, pero bueno, pero con mis nietos y mis hijos. Y eso te da calor. Claro, 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 el calor de la familia. Sí, señor, es importante. Es de la familia que tengo allá, porque es que ese es el caso de lo que estamos viviendo los venezolanos, pues, como tal, ¿verdad? Por lo menos en mi caso tengo mis hijos y mis nietos acá. Acá, allá, perdón, en Estados Unidos, pero entonces acá tengo a mi madre, a mi nana, a mi esposa, a mis hermanos, la otra parte de mi familia. Claro. Entonces, ahí estábamos, pues, en dos mares. Y hay que estar en ese, si se tiene la posibilidad de los viajes y todo eso, ¿o no? Bueno, allí es lo primero que he debido decirte, de que he agradecido con Dios porque me permite ir y venir. Claro, por eso, tienes esa ventaja. Sí. Bueno, Tomás, ya redondeando un poco, porque ya el tiempo, tú sabes que los medios de comunicación se va así, pero, ¿qué le dices a todo ese público, unos que te conocen, otros que te están conociendo, como defensor de la música larense, específicamente, para ese mensaje? Y, bueno, como venezolano también. Bueno, los que me conocen saben lo que hago y lo que vengo haciendo. Y los que no me conocen no saben lo que se han perdido. Oye, qué humilde, de verdad, humilde. Hay la sencillez que me caracteriza el día. No, síganme, síganme, que no los voy a decepcionar. ¿Verdad? Va a haber un canto larense bonito, mire, va a haber un pategrillo sabroso, un suerito aliñado, unas caróticas. No, 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 no se van a perder. Mire, van a disfrutar muchísimo. Síganme para que vean. Síganme, Tomás Cocina y Canta. Tomás Cocina y Canta. Sigan esa cuenta, sigan esa cuenta. Mi compadre, tomamos la... Decía, no, no se podía ir en blanco, mi compadre no se podía ir en blanco. Tenía que serlo así. Y, bueno, espero que vean con amplitud esta crítica que hicimos de la música, porque, ojo, también nos gusta la parranda. También lo disfrutamos. No se trata de que una sea buena o la otra sea mala. Es, en esencia, la producción de nuestra música. Y esa muchacha está bailando oro, ¿por qué no le va a gustar? A quién no le va a gustar. Yo sé, bueno. Musicalmente, si no, echanse de un tema, por lo menos, un tema. ¿Con cuál nos vamos, compadre? ¿Con cuál nos vamos? Vamos a ver. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias, como siempre, por su atención. Nos pueden seguir. Recuerda, arroba Somos Venezuela F. Arroba FM Radio Estéreo. Y, por supuesto, dale a la campanita, te suscribes, para que esté pendiente de todo el material que vamos a estar subiendo. Musicalmente, mi compadre Tomás Morales se despide del programa. Somos Venezuela, como siempre. Qué bueno que nos acompañamos. Este es un tema que siempre lo pide el público, sin adiós ni despedida. Caramba, viejo. Siempre fue así, que con tus pasos, suavecito, viejo mío, como remanso, como la cuita del río, que no es una persona, pero que se hace sentir. Siempre fue así. Palabras llenas de sabiduría. Con mi viejita, con mi viejita, nos amaste día a día, nos enseñaste el mundo y el buen vivir. Caramba, viejo. Ahora comprendo los momentos que vivimos, ese regaño reclamando el buen camino, ese consejo procurando bienestar. Caramba, viejo, me enseñaste a querer a pecho abierto y te marchaste sin enseñarme lo opuesto. ¿Cómo te olvido, viejo? Caramba, viejo, ¿por qué no me despertaste? De mi lado te marchaste. Viejita, la bendición. Viejita, la bendición. Viejita, la bendición.